... Bienvenidas, bienvenidos a Noticias 5 días. A continuación le hacemos un resumen de lo más destacado de la semana. Una semana precisamente que arrancaba con el balance de los actos del carnaval no oficial. Y también la agenda se marcaba de color morado con los eventos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además de una manifestación multitudinaria, se hizo lectura de varios manifiestos. Y dos asuntos han marcado también la semana. La guerra de Putin y sus consecuencias en el combustible. Y sobre todo la solidaridad de los caditanos para con el pueblo ucraniano. Arrancamos. Cádiz despide la semana de carnaval no oficial. Agrupaciones callejeras y romanceros han reinado durante estos nueve días de fiesta que se han desarrollado sin incidentes y con gran ambiente en el casco histórico. Sin la aglomeración ni la bulla de otros años en las calles, las agrupaciones han destacado la buena marcha de este carnaval al margen de la programación oficial que será el próximo junio. El público ha habido por escuchar tras un año sin fiesta que este 2022 podrá disfrutarse por partida doble. No solo las callejeras, también agrupaciones que participan en el concurso han ofrecido sus repertorios de años anteriores en calles y plazas. Como la chirigota del Selu, la comparsa de Quique Remolino y también grupos que han confeccionado repertorio nuevo para febrero. Como el grupo de David Amaya, el coro a pie de Francia y Sevilla Peci o la chirigota de Sevilla con el nombre Los Quichy Blinders. Entre las más buscadas por el público, la chirigota del Airon, Coristas a la Calle, el Romancero de la Milagri de Ana Magallanes o Los Muertos del Carnaval. El Consuelo, que no habrá que esperar un año para el próximo carnaval, sino que en mayo llegará el concurso del Falla y a partir del 3 de junio la programación oficial de la fiesta. El Ministerio del Interior ha presentado en Cádiz el nuevo plan de seguridad para el campo de Gibraltar. Tercer programa, bien anual y extraordinario, que se pone en marcha tras la efectividad obtenida con los anteriores en la disminución del crimen organizado, el desmantelamiento de bandas o la incautación de drogas. Debo resaltar la efectividad de las actuaciones policiales que arrojan una tendencia al alza en el volumen de detenciones y operaciones y aprehensiones sostenida en el tiempo desde su entrada en vigor. Según los datos aportados por el Ministerio del Interior, el segundo plan arroja cifras como más de 60.000 detenciones y 6.000 intervenciones policiales, en su mayoría vinculadas al narcotráfico y al contrabando, que han permitido reducir la criminalidad hasta situarla a tres puntos por debajo de la media nacional. Son, de nuevo, indicadores muy positivos, pero también son una prueba clara de que el trabajo todavía no ha concluido. Nos llevan a mantener el esfuerzo policial al menos dos años más y ampliar su ámbito de aplicación a un territorio que abarca ya seis provincias andaluzas. Se amplían así no solo los recursos, medidas y efectivos, sino también su ámbito de actuación, sumando a las actuales provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, las de Sevilla, Granada y Almería. Y todo ello con el objetivo de hacer frente a las nuevas formas de actuar de las bandas organizadas en las zonas donde han trasladado sus operaciones criminales. No pararemos hasta convertir nuestro ámbito de actuación en un territorio hostil, sí, hostil para los criminales. Para el presente año, el Ministerio del Interior destinará un presupuesto extraordinario de 35 millones de euros en el desarrollo de planes y medidas contemplados en este tercer plan de seguridad. El Consejo de Hermandades y Cofradías y Onda Cádiz Radiotelevisión han suscrito un acuerdo de colaboración para la cobertura y difusión de actos vinculados, entre otras cuestiones, a la Semana Santa Gaditana. La Radiotelevisión Municipal formaliza así el compromiso que desde hace años mantiene con el ente cofrade para la retransmisión de numerosos eventos, no solo por su interés religioso, sino también como fenómeno cultural y de atractivo turístico. La Semana Santa para nosotros es algo que trasciende mucho más de lo religioso, es una manifestación cultural, es una manifestación turística también, de ahí también que estemos trabajando la declaración de la Semana Santa como de interés turístico, es un dinamizador también de la ciudad y entendemos que es una manifestación además tremendamente inclusiva que no solo afecta, como digo, a los religiosos, a los creyentes, sino a aquellos que no lo somos. Pues seguimos en esa línea de colaboración, agradecer tanto a Montes como a la directora de Onda Cádiz y Carmen por hacer posible un año más la retransmisión de la Semana Santa, en ampliar en algunos campos más que anteriormente no se habían realizado y que disfrutemos de una Semana Santa plena, que después de dos años, pues que sea la Semana Santa de la esperanza, de la vuelta a la normalidad y de que las hermandades puedan salir a la calle y que vosotros podáis hacer esa retransmisión y se vea, como bien decías antes, que se vea la Semana Santa de Cádiz y que alcance más allá de la frontera. Así, para este 2022, Onda Cádiz recupera las retransmisiones en directo de los actos y procesiones de la Semana Santa después del parón forzoso debido a la pandemia y amplía su cobertura informativa durante la cuaresma, una ampliación que ha tenido su primer exponente con la retransmisión en directo este lunes del Viacrucis General de las Hermandades. La sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz ha acogido la entrega de la cuarta edición de los premios Beatriz Cienfuegos que concede la APC y el Colegio de Periodistas con el patrocinio de la Mancomunidad de la Bahía. Estos galardones se conceden al trabajo de los medios de comunicación en el ámbito de la igualdad. Un mensaje optimista, sigamos unidos porque hay amenazas y las sabemos quiénes son, pero sigamos en esta línea porque hay cosas que yo creo que no tienen vuelta atrás. Y eso es lo que queremos, que se mantenga también con este premio, que dure mucho tiempo y que algún día igual no es necesario, pero todavía no se da camino por recorrer. En la categoría de Empresas, con iniciativa igualitaria, el premio ha sido a Onda Cádiz por su espacio semanal Miradas. Presentado por la periodista Marta Tocón aborda temas de feminismo y LGTBI. El galardón consiste en una estatuilla diseñada por Andoni y Marga Barre que patrocinan esta distinción. Me gustaría destacar esa colaboración con la Delegación de Feminismo del Ayuntamiento por el apoyo, por el trabajo también, por apostar por un espacio de estas características que en definitiva defiende la libertad y la igualdad y la diversidad. Así que valores importantísimos. El jurado destacó en su fallo la apuesta por introducir en la parrilla de una televisión pública local como Onda Cádiz un programa específico sobre igualdad que aborda la cuestión desde diferentes enfoques y facilita la divulgación entre el público de los argumentarios feministas. En la modalidad de prensa escrita se ha premiado un trabajo de Fran Moreno publicado en La Voz de Cádiz y en audiovisual al portal Cosas de Comé por su libro digital Las Cocineras Cuentan. Celebración de la manifestación en Cádiz con motivo del 8M por la igualdad bajo el lema Mujeres en Precario, Violencia Diario. Ambiente festivo y reivindicativo donde ha imperado el color morado aunque han tenido cabida todos los colores. Unas 1.500 personas que han recorrido la avenida gaditana partiendo desde la plaza Drubal en dirección a la plaza de la catedral. Con una manifestación del 8M donde caben todos los feminismos donde queremos un feminismo inclusivo y donde queremos reivindicar sobre todo las dificultades que tienen especialmente las mujeres que están en situaciones de mayor precariedad. Necesitamos decirle también a los hombres que estéis con nosotras que si no, bueno, pues este sistema patriarcal pues no va a desaparecer y necesitamos juntos y juntas pues crear una sociedad feminista, una sociedad igualitaria y un Cádiz pues mucho más feminista, ¿no? Y por otra parte pues enorgullecernos de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Nos acordamos de la ucraniana también de la rusa que está luchando contra la guerra en Rusia enfrentándose a la represión de Putin y también de las mujeres, ya digo, que en todo el mundo también necesitan refugio sea en Afganistán, en Irak, en Siria, en el Sáhara o en Palestina. En una jornada de más donde las asociaciones y organizaciones feministas, instituciones y sindicatos han protagonizado concentraciones, se deliberando actos y leídos manifiestos contra la discriminación y por la igualdad en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La lluvia ha impedido que tanto el equipo de gobierno como el resto de los concejales que conforman el arco plenario salgan a la plaza de San Juan de Dios para reivindicar los derechos de las mujeres y el avance hacia una igualdad real y efectiva. Sí lo han hecho en el patio interior del ayuntamiento. La concejala de Feminismos, Lorena Garrón, ha señalado que el 8M es un día de reivindicación pero también de felicitación por todos los logros conseguidos hasta el momento. Y darnos la enhorabuena porque llevamos un camino muy largo recorrido. El movimiento feminista, el feminismo lleva un largo camino recorrido y gracias a ese movimiento, gracias a la lucha de las que vinieron antes que nosotras a nosotras y a las que vendrán después, pues hemos podido conseguir muchos derechos y muchas libertades de las que hoy disfrutamos. Por su parte, el alcalde José María González ha destacado que una de las cuestiones que la crisis ha puesto sobre la mesa ha sido la precariedad de la que muchas mujeres forman parte. Una sociedad feminista, una sociedad igualitaria, es una sociedad también sin precariedad. No solamente hablar de la precariedad al mundo masculino, al mundo de los hombres, sabéis que somos y que recordamos la importancia de combatir y de luchar contra esta lacra que acasó a nuestro mercado laboral, pero que en las mujeres se ceba y se nota de forma mucho más flagrante y de forma mucho más ofensiva. Esta ha sido una de las diversas actividades dentro de la programación del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde el consistorio se apoyarán además los actos organizados por la Comisión 8M que tendrá lugar durante todo el mes de marzo. La subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha celebrado el Día Internacional de la Mujer con la declaración institucional del 8 de marzo. El acto se ha celebrado en el hall y en la lectura del manifiesto han participado mujeres que representaban a diferentes sectores, guardia civil, policía nacional, trabajadoras de subdelegación, defensa, navantia y mujeres empresarias. Porque es una cuestión de calidad de la democracia y porque la igualdad de género es una garantía de bienestar para todos y todas. 45 años de grandes avances sociales con las mujeres como protagonistas e impulsoras de todos los derechos y conquistas conseguidos con mucho esfuerzo. Basta de violencia hacia las mujeres, basta de discriminaciones laborales, basta de brechas salariales, basta de cuidados e impuestos y no compartidos, basta de trabajo invisibilizado. Seguimos avanzando con pasos firmes hasta que todas las mujeres puedan vivir libres y sin miedo. La explotación sexual es una de las formas más terribles de violencia contra las mujeres y de discriminación. En alerta feminista por el retroceso en derechos, por el cuestionamiento constante de las conquistas alcanzadas y por el silencio cómplice de quienes han escrito una hoja de ruta en materia de igualdad de género. No podemos olvidarnos de las mujeres más jóvenes que son el presente y el futuro de una sociedad que debe garantizarles ser protagonistas plenas de su destino y evitar que el patriarcado deshaga todo lo conseguido hasta ahora y que las mujeres jóvenes se vean abocadas a padecer mayores dificultades que las generaciones que las precedieron. Este 8 de marzo celebramos todos y cada uno de los logros y aportaciones que el feminismo ha hecho a la causa de la verdadera democracia y de la verdadera justicia. Es una ola de igualdad que ha revolucionado España y también Andalucía y que nos ha situado como un país pionero en el mundo, que nos ha convertido en un país más digno, más decente, más libre. Un país mejor para todos y para todas. Seguidamente se inauguraba en el vestíbulo de la subdelegación del gobierno la exposición de pintura Pan y Rosas, con obras de cinco mujeres pintoras, Amalia Quirós, Eva de la Rimada, Isabel Ortuño, Cristina López y Carmen Lupión, que consta de 16 óleos. El título de la exposición hace referencia al lema de las primeras mujeres que se movilizaron para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Un plan de cuidados para la ciudad de Cádiz, iniciativa pionera a nivel andaluz y que está elaborando el ayuntamiento tras aprobarse en pleno el pasado mes de noviembre. Recogerá las necesidades de las personas cuidadoras y activará acciones para solventarlas, aunando esfuerzos y medios de las distintas delegaciones municipales y sumando los recursos que se puedan obtener de otras administraciones. A nivel andaluz es el primer ayuntamiento, la primera entidad efectivamente que aprueba un plan de cuidados y que trabaja en un plan de cuidados. Esperemos que seamos, bueno, pues a vanguardia, pero que después se sumen muchos más, por supuesto. Es una cuestión que el movimiento feminista lleva poniendo encima de la mesa desde hace bastante tiempo. Los cuidados son algo que sostienen la vida, que nos sostienen a todos como personas, pero sostienen también las ciudades, los pueblos, sostienen el medio ambiente. Los cuidados son, bueno, pues el hilo fundamental que recorre nuestra vida. Y ha tenido que llegar una pandemia precisamente mundial para poner en cuestión eso, para tambalear esos cuidados, diciéndonos que necesitamos que desde toda la sociedad y de todas las partes de la sociedad nos impliquemos más en esos cuidados y que lo hagamos nuestro, ¿no?, como instituciones y como sociedad. Y, por tanto, lo que queremos hacer es precisamente, bueno, pues un plan donde pueda colaborar el mayor número de personas posible de la ciudad para ver cómo hacemos eso, ¿no?, cómo nos implicamos en esos cuidados de forma colectiva y también de forma individual. Cómo dejamos de hacer recaer esos cuidados mayoritariamente en las mujeres y lo hacemos recaer también en las instituciones, también en las empresas, también en la sociedad. Para el primer plan de Cádiz Ciudad Cuidadora, el Ayuntamiento contará con otro instrumento en el que trabaja la Fundación de la Mujer, el programa de canguros municipales. El tema de los canguros municipales, que además dentro de poco vamos a sacar y que integraremos en el plan de cuidados, es una iniciativa que precisamente lo que intenta es que las mujeres en concreto, porque somos las que mayor peso de cuidados tenemos, pero las familias en general puedan conciliar, de forma que, bueno, una familia, una mujer pueda llamar al Ayuntamiento, pueda llamar a la Fundación y pueda decir mire usted, yo trabajo de estas horas a estas horas y esas horas no las cubre mi escuela, no las cubre las clases extraescolares, sino que, por ejemplo, trabajo por la noche. Bueno, pues ese plan, dentro de ese plan, el canguraje, los canguros municipales se encargarían de cuidar a ese niño o a esos niños durante esas horas. Este lunes, la sede de la Fundación de la Mujer en la Plaza del Palillero ha acogido la primera sesión de la Comisión de Trabajo que sentará las bases del Plan de Cádiz Ciudad Cuidadora a un trabajo que supone un proceso transversal, tanto para las distintas delegaciones del Ayuntamiento como para la sociedad en general. Nuestra idea es crear una serie de mesas, algunas técnicas, que es lo que venimos a contar hoy, y otras participativas en la ciudad, precisamente con esos hilos, mesas que tengan que ver con las personas mayores, mesas que tengan que ver con los menores, pero también mesas que tengan que ver con el medioambiente, con la economía de los cuidados, con las personas migrantes, con los cuidados comunitarios. Esa serie de mesas se van a ir convocando, como ya digo, unas serán técnicas y otras serán participativas con la ciudad a lo largo de estos meses. En este primer encuentro se ha establecido la dinámica para el trabajo transversal que debe realizarse no solo por parte de las distintas delegaciones del Ayuntamiento, sino desde el tejido social de Cádiz. Presentada la 41ª edición del Campeonato de España de Natación Infantil de Invierno, que se va a celebrar en Cádiz del 10 al 13 de marzo. La cita va a reunir a 495 nadadores, 297 en categoría femenina y 198 en masculina, representando a 164 clubes de todo el país y se va a desarrollar en siete sesiones. Llevamos dos años pasándolo muy mal, sobre todo ellos, los deportistas, son los que peor lo han pasado y que gracias a Dios vamos ya levantándonos un poquito de esta pandemia y que gracias a Dios el deporte siempre ha seguido y seguirá. Me he llevado una gratísima sorpresa de que la remodelación prácticamente ha significado la entrada en una piscina para mí nueva, de la sensación que da. Por tanto, gracias, porque las instalaciones hay que mantenerlas para que podamos albergar competiciones de ese tipo. Nuestro mandato, digámoslo así, es la de fomentar el deporte de todos los niños y de todas las niñas, pero bueno, creemos que es necesario también que tengan unos referentes que los adquieren de algún modo dentro de la competición para que los visiten o los motiven de algún modo a esa práctica deportiva. Este campeonato contará con el aliciente para los nadadores de formar parte de la selección nacional que disputará el Festival Olímpico de la Juventud Europea FOGE, que se va a celebrar del 24 al 30 de junio en la ciudad eslovaca de Vanska Vistrica. La selección estará formada por un máximo de 16 deportistas que saldrán de los que logren las mejores marcas en Cádiz. El evento podrá seguirse en streaming live y los resultados podrán seguirse a través de la web oficial de la Real Federación Española de Natación. Administraciones, sindicatos y Airbus analizan los avances del Centro Industrial de Puerto Real y la consolidación de la actividad aeronáutica en la bahía. Reunida por segunda vez la mesa de seguimiento sobre el futuro de la planta de Airbus Puerto Real, el consejero de Industria de la Junta, el secretario del Ministerio de Industria, junto a representantes de la compañía IDUGT y Comisiones Obreras del Metal, han revisado el progreso de los trabajos de los grupos técnicos para las áreas tecnológicas y de gobernanza. En el ámbito de las áreas tecnológicas, en concreto, se ha informado de los avances en potenciales áreas de conocimiento a desarrollar en estas instalaciones, como podrían ser, entre otras, energías y combustibles descarbonizados, vehículos no tripulados o logística sostenible. En materia de gobernanza, se ha conocido un informe elaborado por la Escuela de Organización Industrial sobre distintos modelos jurídicos y organizativos para el futuro centro. Además, durante el encuentro, se han dado a conocer detalles de la organización, los principales hitos y la planificación general del proyecto de consolidación de actividades industriales para Airbus en Cádiz. También el aspecto económico ha estado presente en la reunión al repasarse las posibles ayudas canalizadas a través de las agrupaciones empresariales innovadoras que permitirán fomentar la cooperación entre empresas y facilitar su participación en programas de innovación e internacionalización. En este sentido, se ha recordado que la convocatoria que gestiona el Ministerio de Industria cuenta para este año con 57,6 millones de euros en subvenciones. El hecho de que ayer se reuniera por segunda vez la mesa esta de seguimiento, lo que demuestran es que, precisamente, es un tema que se ha tomado en serio, que se está trabajando sobre él, que hay grupos de trabajo que están trabajando cada uno con algunas cosas, una es la gobernanza, otro es el tema de las energías verdes y demás, y que se sigue avanzando precisamente para dar una nueva resignificación a todo lo que era la planta de Puerto Real y que siga funcionando en esta idea de una planta 4.0, más puntera en todo lo que son las energías verdes. Por último, la Junta de Andalucía ha informado de una previsión de inversiones de hasta 293 millones de euros de fondos públicos en el marco de la financiación europea 21-27 y de su estrategia aeroespacial para apoyar a este sector. La calle de Ársena, en el barrio de Puntales, es la única de la ciudad de Cádiz que permanece sin asfaltar, una vía pública que se encuentra rodeada de promociones de viviendas y suelo público de Procasa. La presidenta de la empresa municipal de vivienda, Eva Tubío, ha anunciado que ya cuentan con la inversión necesaria para la urbanización de esta calle, un montante de 345.000 euros ya establecido en los presupuestos de Procasa que se encargará de la ejecución de las obras. Según ha apuntado Eva Tubío, la actuación contemplará la adecuación de los espacios sin urbanizar que unen la calle de Ársena con la avenida de la Ilustración, llevando a cabo las acometidas de servicios, además de la aportación de calzada y acerados. Es una calle que está sin asfaltar desde hace más de una década y que necesita que sea urbanizado. Es una calle que está en el barrio de Puntales, entre el barrio y la avenida de la Ilustración, y lo que queremos llevar a cabo allí es la acometida de los servicios, hacer la calzada y la acera. El proyecto se encuentra en fase de redacción por parte de la Delegación Municipal de Urbanismo y desde el Ayuntamiento se han solicitado las aportaciones de los vecinos de Puntales para el diseño final del espacio en un encuentro mantenido con los representantes del movimiento vecinal. Urbanismo está haciendo el proyecto y Procasa lo ejecutará con un coste de 345.000 euros y para ello nos hemos reunido con los vecinos para ir contando un poco los tiempos y coordinando los detalles de esta obra en su barrio. A la reunión mantenida con los vecinos de Puntales se sumarán otros encuentros con vecinos y vecinas de la ciudad al objeto de mantenerles al tanto de las actuaciones a realizar en las comunidades de viviendas del Parque Público del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Cádiz y Diputación han mantenido concentraciones de apoyo al pueblo ucraniano como las convocadas en municipios e instituciones de toda España. Minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del ataque ruso a Ucrania y un especial recuerdo a la población más vulnerable en este conflicto como son los menores y las mujeres. El alcalde ha expresado en nombre de la ciudad la condena al ataque de Rusia y el apoyo al pueblo ucraniano que huye para ponerse a salvo de esta guerra. Mandar toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano que en estos días tiene que abandonar sus vidas, tiene que abandonar sus ciudades, tiene que abandonar sus entornos, sus familiares, a sus seres queridos y ponerse a salvo. Y utilizando para ello la única vara de medir que nosotros entendemos que es la posible, que es la vara de medir de los derechos humanos. Desde el gobierno central, el subdelegado en Cádiz ha explicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad ya están trabajando en protocolos de acogida. Según José Pacheco, ya están llegando refugiados ucranianos de forma escalonada en coches y autobuses y existen además gaditanos que están ofreciendo sus segundas viviendas para la acogida. Están llegando en coches, en autobuses, están llegando a través de familiares que eran de estos de acogida de niños en verano. Entonces, bueno, pues la llegada pues será con más con cuenta gota y será además por diferentes canales, ¿no? Entonces, sí que vamos a estar muy atentos. La Policía Nacional y Guardia Civil están trabajando desde Interior junto con el Ministerio de Inclusión y demás en protocolos para agilizar todo lo que son los trámites administrativos para todo el tema de la protección internacional y la acogida también, por eso está inclusión también, trabajando con las ONG. En Diputación se ha producido también una concentración de miembros de la Corporación Provincial y trabajadores de esta institución, a la que se han sumado también representantes de otras administraciones como el delegado del Estado de Zona Franca. A las puertas del Palacio Provincial se han mantenido varios minutos de silencio, en solidaridad con la población que sufre las consecuencias de este conflicto. Las farmacias de la provincia de Cádiz se incorporan a la red nacional que estos establecimientos conforman ya como espacios seguros para actuar frente a la violencia de género. Son 497 oficinas de farmacia en todo el territorio provincial las que van a colaborar con esta iniciativa tras el convenio de colaboración firmado entre la subdelegación del Gobierno y el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Entre otros recursos, los establecimientos contarán con un protocolo de actuación dirigido al personal de estos espacios sanitarios a efectos de detección precoz y actuación ante situaciones de malos tratos. Lo que nos facilita a los farmacéuticos primero es a sensibilizarnos frente a este problema sobre todo no solamente a los farmacéuticos a los técnicos también de las farmacias el saber diferenciar cuando una persona hay que actuar sobre ella porque en otros muchas veces tampoco se puede presionar más sobre un problema y poner esas soluciones que en concreto es bueno pues remitirla a donde sabemos ya todos que son los teléfonos que existen. Pues lo que vamos a conseguir es que todas las farmacias de España se conviertan en puntos seguros en espacios seguros para las mujeres que las mujeres sepan que aquí están seguras que en cualquier momento que ellas tengan cualquier tipo de problemas de violencia de género pues van a encontrar una mano amiga una voz amiga que son sus farmacéuticos y sus farmacéuticas con los que además estábamos hablando que hay una fidelidad muy grande la población normalmente suele ir siempre a la misma farmacia suele tener a su farmacéutico o su farmacéutica de confianza que es la que le orienta le dice por la capilaridad que tiene la farmacia no solamente en las grandes poblaciones sino también en la zona rural donde prácticamente es el único establecimiento sanitario ponerlo en valor de cara a proteger a estas personas a estas mujeres que se sienten acosadas en un determinado momento. Se trata de una iniciativa impulsada a nivel nacional por la delegación del gobierno contra la violencia de género dependiente del Ministerio de Igualdad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha incluido la realización de diversos materiales en los que se concretan los diferentes canales a los que acudir en caso de necesitar información o asistencia así como los recursos que están a disposición de las víctimas en caso de sufrir agresión el teléfono 016 el WhatsApp 600 00016 o el correo electrónico 016-online-igualdad.gov.es El subdelegado del gobierno en la provincia José Pacheco ha recordado además la aplicación gratuita Alercoops tanto para las víctimas como para la denuncia ciudadana en general ante cualquier caso que se conozca. Si un vecino sabe conoce que su vecina está siendo en este caso maltratada o está siendo víctima de una denuncia de género debería denunciarlo. Existe una aplicación que se llama Alercoops que nos podemos descargar todo el mundo en nuestros móviles que conecta directamente con el servicio de Guardia Civil o de Policía Nacional más cercano que tengas según la geolocalización de tu móvil y que en ese momento puedes denunciar y decir que sabes que eres conocedor de que se está produciendo ese tipo de ataques. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz se ha recordado la eficacia demostrada por la iniciativa Mascarilla 19 que podían solicitar en las oficinas de farmacia a las mujeres que se encontraran en situación de peligro o riesgo para su integridad física o mental durante el confinamiento por la pandemia. Una iniciativa contra la violencia de género activada por estos profesionales sanitarios a la que ahora se suma la colaboración con protocolos específicos facilitados por el Ministerio de Igualdad y que supondrán la formación del personal de los establecimientos. Una escena natural de las dunas de Bolonia imagen este año del Día de la Provincia se trata de una pintura de Rocío Cano que pretende simbolizar la luz y la alegría de Cádiz. Este miércoles se ha presentado en el Salón Regio de la Diputación en un acto en el que se han dado a conocer las distinciones del próximo 19 de marzo de la institución provincial. Según la presidenta Irene García las medallas representan los valores de la solidaridad y la igualdad por acontrarrestar a discursos negacionistas de las desigualdades de género. Son unas medallas comprometidas con la cohesión en la provincia de Cádiz comprometidas con la igualdad con la igualdad entre mujeres y hombres con la igualdad de oportunidades con la de una sociedad inclusiva manda un mensaje muy claro en contra de la violencia hacia las mujeres como un compromiso que entiendo que es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad gaditana con un total de nueve medallas de la provincia al municipio de Castellar que cumple 50 años de su fundación a la asociación nuevo hogar Betania a la joven investigadora Patricia González Rodríguez al promotor flamenco Félix Rodríguez al empresario Rafael Casillas a la federación de mujeres Sol Rural a la empresaria vejeriega Regla Álvarez a la fiscal de violencia contra la mujer en Cádiz Lorena Montero y al responsable de protocolo de la diputación Antonio Sancho este último presente en esta comparecencia agradecía así la distinción tras más de 40 años al servicio de la institución provincial porque le he dedicado muchas horas a esta casa por vocación pero la verdad es que quien más se ha resentido lógicamente es mi familia porque he estado muy poco tiempo en casa hay veces que te arrepientes de no haber visto disfrutar a tus hijos y ahora a tus nietos pero la verdad que sí a mi familia y a mi padre a mis padres pero especialmente a mi padre porque él fue también jefe de mayordomía y ceremonial en esta casa durante más de 40 años y a mi tío que también fue jefe de protocolo de esta casa este año los premios recuperan prácticamente la normalidad en el solemne acto que como cada 19 de marzo se celebrará en el palacio provincial el complejo deportivo yrigoyen ha sido escenario del primer torneo intercentros escolares de rugby tag de cádiz el evento se ha desarrollado durante la mañana de este miércoles habilitando los dos terrenos de juego disponibles para simultanear partidos han participado la mayoría de los institutos públicos gaditanos el conelio balbo el manuel de falla el rafael alberti san severiano la caleta y la escuela de arte durante semanas se han coordinado un trabajo de aprendizaje conforme a los valores de esta modalidad de rugby sin contacto cuyo objetivo ha sido inculcar los valores de la solidaridad y la deportividad el rugby tag para que no lo conozca pues es una adaptación del rugby que se hace que es sin contacto en el que bueno pues no hay contacto ninguno se trabaja con unas cintas que tú tienes que arrancarle al rival y se caracteriza por la transmisión de una serie de valores de inclusión es mixto por definición y aparte conlleva pues toda esa serie de valores que tiene el rugby de deportividad de solidaridad de respeto al árbitro a los compañeros etcétera etcétera el evento ha contado con la colaboración de la flampa Gades y el ayuntamiento de Cádiz y la implicación del club rugby Cádiz que ha puesto a disposición material arbitraje y todo lo relacionado a la puesta en escena del torneo reivindicando la calidad de la enseñanza pública impartida en los centros educativos lo veíamos fundamentar que se hagan este tipo de eventos de coordinación entre los centros públicos en una instalación pública como esta y eso lo veíamos fundamentar en este sentido claro esta iniciativa pretende sentar las bases de un espacio de colaboración de la escuela pública poniendo en el horizonte otros encuentros deportivos como la próxima olimpiada de intercentros que se va a celebrar en primavera la lonja pesquera de Cádiz vive con incertidumbre el parón indefinido anunciado por la flota de cerco de barbate la flota de barbate es un grupo principal de barcos para nosotros y si este grupo de barcos para va a afectar en un porcentaje importante al suministro de pescado a nuestras instalaciones y por supuesto al resto de la cadena a todos los mayoristas y minoristas de aquí de la zona la decisión de la flota barbateña de suspender su actividad viene motivada por el alto coste del combustible una subida progresiva de los carburantes que venía produciéndose en los últimos meses y que se ha disparado en los últimos días debido al escenario mundial generado por la invasión rusa de Ucrania un encarecimiento desorbitado hasta casi triplicar el precio del gasoil que lleva a la situación más allá de unos sobrecostes asumibles hace pocos años hablábamos de que este tipo de barco gastaba a lo mejor 3.000 euros a la semana ahora estamos hablando de casi 2.000 euros al día si a eso se le añade que el valor de venta del pescado lejos de subir con los años ha ido disminuyendo los números no salen y la actividad resulta imposible de mantener con este panorama a partir de la próxima semana sería muy probable que pescado azul fresco como el boquerón la sardina o la caballa comenzara a escasear de barbate para nosotros es el 80% de los barcos de pescado azul boquerón sardina caballa jurel son los habituales lo normal es que la noche del domingo estuvieran trabajando como norma general eso es lo habitual trabajan la noche antes y por la mañana se hace la venta nos podemos encontrar en que no haya absolutamente nada de pescado azul eso sería algo probable si este tipo de barco para desde la lonja del puerto de Cádiz entienden las razones de este parón y se solidarizan con armadores y pescadores reiterando su consideración y apoyo a un oficio tan duro y pocas veces reconocido al que ahora se le suman nuevas dificultades estamos hablando de un negocio de un trabajo muy duro un trabajo muy sacrificado si además los costes se disparan es muy difícil llevar adelante este tipo de actividad entre tanto desde el sector se insiste en reclamar ayudas públicas ante el sobrecoste del combustible que permitan superar la situación deficitaria generada y volver a la actividad el callejero gaditano continúa incorporando nombres de mujer para aumentar las referencias femeninas en algo tan cotidiano como las plazas y calles de la ciudad desde este jueves y dentro de la programación conmemorativa por el 8 de marzo la avenida José León de Carranza luce ya su nuevo nombre el de la gaditana periodista Beatriz Cienfuegos su rótulo ha sido descubierto por el alcalde y concejales junto al presidente de la asociación de la prensa de Cádiz y una alumna del colegio Reyes Católicos que habían coincidido en proponer el nombre de la periodista para el callejero José María González ha destacado la inclusión de este nombre que va en la línea de aumentar la presencia femenina en el callejero una escritora pensadora muy influyente no solamente en la ciudad sino en todo el país nosotros como digo es muy importante enriquecer el callejero de la ciudad con nombres de mujer y es muy importante también desarrollar este tipo de iniciativas escuchando aportaciones que nos hacen en este caso la asociación de la prensa de Cádiz y como podéis observar alumnado de nuestra ciudad el nombre de periodista Beatriz Cienfuegos fue propuesto por la asociación de la prensa de Cádiz y también por el alumnado de sexto del colegio Reyes Católicos en su investigación sobre la paridad de género en el callejero de la ciudad que les llevó a plantear una lista de propuestas para feminizar el diario con el colegio Reyes Católicos con todas las calles del nomenclato de Cádiz y tuvimos que proponer a una mujer y yo elegí Beatriz Cienfuegos y la verdad que me encanta que se haya cumplido o sea se haya puesto el cártel y me ha encantado que podamos visibilizar y que al entregar la ciudad de Cádiz por su avenida principal el primer nombre que reciban sea el de una periodista y una mujer creo que nos llena de satisfacción y simplemente pues manifestar ese agradecimiento y saber que esto sí ayuda para visibilizar que vamos en el buen camino pero que queda todavía mucho También este jueves se ha descubierto el rótulo del Paseo de Alameda Hermanas Carbia Bernal que sustituye al de Alameda Podaca el nombre propuesto por la asociación Macondo reconoce la lucha feminista de las gaditanas Amalia y Ana Carbia como impulsoras del movimiento sufragista español Por otra parte desde la asociación de la prensa de Cádiz se ha lanzado la propuesta de incluir a Juan Manzorro fallecido recientemente en el callejero de la ciudad en recuerdo al reconocido periodista El alcalde de Cádiz José María González ha defendido el trabajo realizado por el gobierno local para los nuevos presupuestos municipales unas cuentas para el 2022 plasmadas en el borrador que ya tienen en sus manos los grupos de la oposición en la corporación pero de las que se han desmarcado en un primer momento los cuatro concejales de ganar Cádiz Para el primer edil los presupuestos han supuesto un ejercicio de ingeniería económica de forma que pudieran incrementar las partidas en 10 millones de euros manteniendo inversión para la ciudad a pesar de tener que solventar obstáculos económicos importantes Estos presupuestos son unos presupuestos de izquierda Estos presupuestos se ha hecho un ejercicio de ingeniería económica para incrementar los ingresos en más de 10 millones de euros teniendo en cuenta el obstáculo que tuvimos con el tema de las plusvalías y el hecho de que tenemos que pagar este año tenemos que empezar a pagar los retrasos de los préstamos que son unos aproximadamente unos 5 o 6 millones de euros que con eso a una ciudad como Cádiz le quede dinero para inversiones a mí me parece una auténtica proeza fruto del esfuerzo y del trabajo que hacemos desde el equipo de gobierno Ante el desacuerdo de los concejales de Ganar Cádiz el alcalde ha apuntado que estos compañeros de gobierno municipal necesitaban que se reflejaran una serie de recomendaciones que se asumirán en la medida de lo posible Por parte de Ganar Cádiz Martín Vila ha señalado que el manifestar opiniones contrarias dentro de la coalición es una seña de identidad del ejecutivo local en la capital gaditana que están incluidos y que son tan de adelante de Cádiz como nosotros necesitaban una serie de aclaraciones esas aclaraciones se han hecho una serie de recomendaciones también y esas recomendaciones se atienden en la medida también de las posibilidades claro porque tú ponte a elaborar un presupuesto y todos tus concejales evidentemente te piden el cielo y la luna porque es que tienen que dar respuesta al desarrollo de sus políticas y al desarrollo de sus proyectos con todo y con eso bueno pues en la medida como digo de las posibilidades intentar atender a todas las demandas que nos hacen desde todos los sitios una rara avis en la política que dentro de una formación política incluso dentro de una coalición pues a veces se manifiestan opiniones con tareas pero esto es una seña de identidad precisamente de este gobierno y no es de ahora desde 2015 precisamente cuando ha habido algún tipo de discusión que forma parte también incluso de las propias discusiones que hay en la izquierda política y social pues así se ha manifestado y lo tratamos con esta naturalidad tanto José María González como Martín Vila han trasladado su confianza en el acuerdo en torno a los nuevos presupuestos del ayuntamiento que durante la mañana han estado sobre la mesa en un encuentro entre los distintos concejales pero bueno estamos convencidos de que vamos a sacar como digo unos presupuestos importantes para la ciudad unos presupuestos necesarios unos presupuestos de izquierda y esperamos contar con el apoyo no ya de los integrantes del equipo de gobierno sino que evidentemente se cuenta con él sino de los votos necesarios en este caso del Partido Socialista para que el presupuesto camine y lo podamos aprobar y ejecutar y gastar cuanto antes Estamos cerca de encontrar un antente cordial un punto de entendimiento ahora mismo precisamente hay una reunión entre varios compañeros donde se está buscando la manera de engrasar todo de que todo encaje creo que hay buena disposición por el alcalde y por su equipo para que terminemos de cerrar unos presupuestos que van a responder ahora sí espero a todas las necesidades que la gente está esperando de este gobierno El alcalde y uno de los responsables de su equipo de gobierno han asegurado que el pacto para la gestión del ayuntamiento se mantiene con salud para afrontar lo que queda de legislatura Slavik Kirilenko lleva 13 años afincado en San Fernando donde tiene una empresa de construcción y reformas pero es originario de la ciudad ucraniana de Kremenchuk el ataque de Rusia a su país le ha llevado a movilizar a toda la bahía para ayudar a sus compatriotas Claro de principio me costaba mucho pensando cómo puedo ayudar y los primeros unos 7 u 8 días estaba con un estrés con unas depresiones y pensando mucho intentando buscar las maneras de ayudar y me lo conseguí una manera para hacer un punto de recogida para llevar los materiales necesarios para mi país para la frontera de Polonia donde tenemos contacto directo con los militares que ellos reciben y reparten por las poblaciones con el apoyo del ayuntamiento isleño ha establecido puntos de recogida de ayuda de emergencia en prácticamente todos los colegios e institutos de la isla en la sede de su propia empresa Ucra 2019 Construcción y en parroquias y centros escolares de toda la bahía el tesón de Slavik ha permitido ya enviar dos camiones hacia la frontera de Ucrania con Polonia con todo tipo de alimentos ropa y medicamentos para los primeros refugiados y están a punto de llenar un tercer trailer de cargamento de emergencia ya enviado ya dos trailers estamos preparados otro para enviarlo entonces claro nosotros somos pocos que viven en la zona de esta provincia entonces estamos buscando un apoyo para que ayude a nosotros a hacer este traslado de material lo que está guardando ahora porque es que ya guardamos tanto material que es increíble porque ya no tenemos ni espacio ya lo que tenemos está a tope y la gente no para no para y sigue y sigue se necesita ropa térmica todo tipo de vestuario infantil productos de higiene material sanitario termos linternas pilas generadores y alimentos enlatados ahora necesitan también apoyo logístico para el almacenamiento y transporte de todas esas toneladas de ayuda y colaboración económica para afrontar los gastos del envío el problema de transporte pues no es que el problema no es el problema el gasto de transporte es muy importante entonces ahora vamos a intentar colaborar con algunas más que abrir una cuenta a ver si tiene una posibilidad que la gente se puede donar este dinero para que nosotros puedan pagar gasto de transporte de ese material porque la subida de gasolina porque tenía una subida bastante grande y yo puedo entender los motivos pero ya está costando sobre 6 6.400 euros en el transporte entonces es bastante costoso en Cádiz capital hay puntos de recogida de material de ayuda a Ucrania en el colegio San Felipe o el Reyes Católicos y en la sede de Cáritas de la Plaza de Capuchinos entre otros Los transportistas están al límite el detonante para que vayan a la huelga el próximo lunes día 14 ha sido un 60% en la subida del combustible un aumento del precio que venían sufriendo y se ha incrementado en las últimas semanas a causa de la guerra de Ucrania el 90% de las empresas de transporte por carretera están en quiebra según la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías desde donde destacan además la precariedad de las condiciones laborales los profesionales autónomos cifran hasta en un 200% el aumento de los costes lo que hace inviable su actividad el mayor principal motivo del paro aquí tenéis ha subido el combustible un 60% un 60% y los tramposos cargadores que tenemos nos han subido nuestro trabajo un 6% el precio un 6% pero solo en la punta del iceberg porque la blue también nos lo subieron hace 8 meses de 30 céntimos a 1 euro porque supuestamente no había materia prima pero ahora después de 8 meses no se habla nada de materia prima y el precio se ha quedado en el euro esto solo es la punta del iceberg porque el autónomo la rueda todo lo que lo que necesitamos para echar a rodar el negocio ha subido un 200% este lunes 14 de marzo el 90% de los transportistas secundarán una huelga indefinida a nivel nacional según la plataforma para la defensa del sector las protagonistas serán las pequeñas empresas la mayoría de las que ofrecen el servicio a nivel estatal en este caso la patronal son los grandes operadores que comercializan la mercancía los camiones los ponen los pequeños empresarios exigen a la administración central que en la ley de contratación de transporte haya una medida que prohíba contratar a pérdida la finalización del proyecto del teatro del parque se pospone a final del verano próximo la junta de gobierno local ha aprobado una ampliación de 121 días para la ejecución de la segunda fase de estas obras una prórroga en el plazo previsto que responde al retraso provocado por la suspensión de los trabajos debido a los restos arqueológicos hallados en la zona se va a ampliar en 121 días a contar desde el 24 de abril de 2022 con lo que la nueva fecha de finalización queda fijada para el 23 de agosto de este mismo año como saben esta solicitud de ampliación viene a compensar los meses en los que no se ha podido trabajar en estas obras al paralizarse por los hallazgos arqueológicos que se encontraron concretamente la solería que se localizó allí de otra parte la comisión de gobierno local ha acordado la suspensión de licencias de viviendas turísticas primera medida de este tipo que se ejecuta desde que el pasado mes de noviembre se aprobara en pleno una moratoria de un año en este tipo de concesiones se ha aprobado se ha aprobado la suspensión de otorgamiento de licencia de obra para la adaptación interior del local para seis apartamentos turísticos en la calle nueva 4 recordamos que el pasado el pleno del 26 de noviembre perdón se dio la aprobación inicial de una modificación puntual del pegou al objeto de evitar precisamente la excesiva turistificación en la ciudad y por el plazo máximo de un año además vinculado a la celebración extraordinaria del próximo carnaval se ha aprobado la contratación de carrozas y las bases para la elección del próximo pregonero infantil podrán presentarse los niños y niñas que lo deseen que tengan cumplido los 11 años el 1 de enero de 2022 y que no superen los 14 a 31 de diciembre el plazo de inscripción comenzará el lunes el 14 de marzo y finalizará el 18 de abril por último se ha dado luz verde a las bases de ayuda del programa de cooperación al desarrollo que se incrementa en un 20% hasta alcanzar los 120.000 euros de presupuesto la solidaridad con el pueblo ucraniano continúa y a través de diferentes vías no sólo las toneladas de ayuda enviadas en forma de alimentos ropa o productos sanitarios también el ofrecimiento de empresas gaditanas como establecimientos de hospedaje que ofrecen sus habitaciones para la acogida de emergencia de los miles de ucranianos que han logrado salir del país huyendo del ataque ruso como el centricote en las cortes regentado por la empresaria Josefa Díaz ha sido de las primeras en poner su establecimiento a disposición del ministerio de inclusión que coordina el plan de acogida refugiados mediante una circular el gobierno ha descartado que por ahora se necesiten plazas hoteleras en Andalucía porque se han habilitado unas 12.000 plazas iniciales en Alicante Madrid y Barcelona entonces en principio se han centrado en Barcelona Madrid y Alicante que esto por las circunstancias que estamos viendo que no es cuestión de una semana sino que ya vamos para más de 15 días y que esto no tiene visión pues posiblemente que sigan ampliando y aquí están las cortes de Cádiz que como yo pues hay muchos más compañeros que también han dicho que sí vale No obstante desde el hotel las cortes mantienen su propuesta para acoger a refugiados ucranianos no es descartable que con el recrudecimiento del conflicto y el aumento del éxodo de la población se necesiten nuevos centros de acogida también en Andalucía Claro que sí los acogeremos con tanto cariño y le daremos todo lo que lo que necesite y ya como Cádiz ¿qué vamos a decir de Cádiz? Cádiz somos muy solidarios y nos ayudamos siempre si por qué somos como somos si somos unos grandes anfitriones por nuestra manera de ser que somos muy buena gente Por otra parte hay muchas personas que están ofreciendo sus hogares familiares o segundas residencias para la acogida temporal de refugiados Los expertos recomiendan contactar con las organizaciones que trabajan en este ámbito con años de experiencia como ACNUR o Cruz Roja para conocer los protocolos de ayuda La Junta de Andalucía ha ofrecido además 1.200 plazas de acogida para la población ucraniana la mayoría en albergues de Intur Joven La primera feria gastronómica de la provincia Cádiz bien mes ya calienta motores la alianza público-privada entre la diputación y la empresa Global Media Office hace posible el desarrollo de esta iniciativa pionera que tiene como objetivo poner en valor las materias primas las tradiciones culinarias y la excelencia de los profesionales del sector en la provincia Era necesario y en esa inquietud nace esta feria y esta colaboración público-privada de que era el momento de aglutinar todo lo bueno y lo bien que se hace en nuestra provincia en varios aspectos en el aspecto del producto de la calidad del producto que tenemos en nuestra provincia y también en sus derivados en la gastronomía que puede ser una manera de promocionar nuestro destino de romper la estacionalidad y también ser un atractivo más y complementar nuestra provincia como es la promoción gastronómica El perfil de ponentes que van a pasar por la feria es un perfil de ponentes que tiene mucho que decir y que aportar porque entendemos que una de las patas importantes es la pata formativa y por eso entendemos que esta feria además de dispositiva tiene otra columna vertebral que es la congresual y la congresual se traduce en que tenemos que contarle a la gente por donde viene el mundo en determinadas materias Por su parte la diputada Ana Carrera ha asegurado que uno de los grandes objetivos con los que se pone en marcha esta feria es poner de relieve las posibilidades de creación de empleo que tiene la provincia en el sector agroalimentario y turístico En este sentido ha recordado que el IEDT de la Diputación ayuda de manera permanente a las pequeñas y medianas empresas de la provincia a tener formación y capacitación para crecer y salir al exterior Ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas a tener la capacitación y la formación adecuada para poder crecer y sobre todo ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas a salir al exterior e internacionalizarse Tenemos comprobado y he sabido por todos que aquellas empresas que salen al exterior tienen muchísima más capacidad de aguante cuando llega una crisis como la que por desgracia estamos aún viviendo Cabe destacar que Cádiz bien me sabe contará con la participación de los chefs más reputados de la provincia como Ángel León Israel Ramos y Juan Luis Fernández para la ocasión se dispondrá un recinto ferial de 12.000 metros cuadrados que acogerá decenas de expositores de productos y empresas del sector la entrada será gratuita siendo necesario que los visitantes se registren previamente en la web cadizbienmesave.com El Ayuntamiento de San Fernando ha acogido la presentación de la 34ª edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz La prueba que regresa tres años después se iniciará en San Fernando y finalizará en Cádiz El recorrido de 21.097 metros homologado contará con el gran atractivo de ser Campeonato Andalucía Una prueba señera como es esta Media Maratón Bahía de Cádiz que encima este año además va a ser Campeonato de Andalucía absoluto de la distancia con lo cual es un aliciente importante para que podamos disfrutar todos aquellos amantes del deporte y en concreto de las carreras populares podamos disfrutar de este evento Este impulso que se le da a convertirla en Campeonato Andaluc pues queremos que siga formando parte de ese calendario y que siga siendo señera la prueba que se siga desarrollando y al mismo tiempo pues pruebas como esta a través del deporte pues más allá a través del deporte y más allá del deporte pues sigue fomentando los nexos de unión que hay entre dos ciudades hermanas dos ciudades vecinas y que este tipo de evento a través del deporte con los valores del deporte pues fomenta o contribuye a construir Bahía fijamos el hermanamiento con nuestro ayuntamiento de Cádiz y el ayuntamiento de San Fernando aquí hoy agradecer al compañero concejal de Cádiz su presencia y decirle que siempre iremos de la mano cada vez que sea necesario para que estas dos ciudades sigan progresando y sigan siendo referentes en el deporte a nivel andaluz otra de las novedades será la disposición de puntos de animación para alentar a los 1300 participantes que se darán cita la prueba contará con los atletas más destacados a nivel provincial en busca del récord contamos con Luis Figueroa y Rubén Álvarez atletas por debajo de una hora 6 y una hora 8 para poder competir y esperemos si Dios quiere que el recorrido que está homologado por la Federación Española del Atletismo y a nivel femenino ahora mismo la atleta más destacada que además de la provincia hasta el Córdoba que ya también tiene confirmada su participación Los participantes podrán retirar su bolsa del corredor con su dorsal chip y camiseta el 24, 25 y 26 de marzo en la galería del Centro Comercial de Bahía Sur como en ediciones anteriores existirá a disposición de los participantes un servicio gratuito de autobuses con el siguiente horario a las 8 de la mañana en la parada habilitada junto al Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz con destino al Estadio Iberoamericano de Bahía Sur en San Fernando y a la una con el recorrido inverso la parada estará habilitada en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz también habrá a disposición de los participantes un servicio gratuito de guardarropa situado hasta la hora de la salida en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur en San Fernando en el Complejo Deportivo en el Complejo Deportivo en el Complejo Deportivo de Cádiz en el Complejo Deportivo